El Museo Forney se encuentra en Denver, Colorado. Estamos en el año 2014. Estoy por trabajo en Denver y he aprovechado antes de empezar para visitar el Museo de Transporte. Es un vídeo corto, no hay muchas tomas, pero es un recuerdo de la visita. Aquí destacan las Indian. Hay un buen número de ellas. Muchas provienen de la colección de Walter Time. Este hombre fue propietario de un concesionario oficial Indian en una ciudad del estado de Colorado, llamada Pueblo. El concesionario funcionó desde 1938 hasta su muerte en 2007. El museo tiene el nombre de su fundador, el señor Forney, y muestra a los visitantes cualquier cosa con ruedas. Es un museo de transporte. Las motos no están todas restauradas. Algunas simplemente están conservadas y otras necesitarían una restauración. Es gigantesco. Tiene 6.500 metros cuadrados y tiene preparados otros tantos para cuando crezca el museo. Las motos solo son una pequeña parte, porque cuentan con coches, trenes, bicicletas... Aquí me fijo especialmente en esta CBX 1000, porque tengo una exactamente igual en mi garaje. Es una moto impresionante, con sus 6 cilindros. Si tienes la oportunidad de verlo, es un lugar que vale la pena visitar. Sobre todo, si te gustan los coches clásicos y cualquier cosa que tenga ruedas.